¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol and Fun, arranca la temporada 21-22, ¡vamos a por ello! Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis, ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Y bueno, qué mejor manera de empezarla siempre con una muy buena noticia o por lo menos lo que yo considero una importantísima novedad que conviene contar, porque, lógicamente, si bien es cierto que todo el verano va a estar marcado por lo que quiera Mbappé, también es verdad que en el primer equipo va a haber nombres y caras nuevas de las que vamos a tener que estar muy pendientes. Y en este caso, es precisamente la noticia que, o de la que informaba el diario AS en el día de ayer, donde comentaba que el joven jugador del que ya os he hablado alguna vez, que es Miguel Latasa, que es jugador de la cantera y que, lógicamente, es un auténtico tanque, que además, aparte de ser delantero, que es una posición crítica en el Real Madrid, donde hay muchos nombres, pero pocas certezas, pues, lógicamente, es algo que me alegra comunicar, porque parece que el jugador, finalmente, a petición de Ancelotti, se va a incorporar al primer equipo. Es decir, va a comenzar la pretemporada, va a entrenar con los mayores y, bueno, pues, vamos a ver qué sale de ahí, porque sabéis que es uno de los goleadores del Real Madrid. Es este chaval que veis, seguramente, en alguna foto con máscara jugando y que, bueno, pues, ya en el juvenil deslumbró con 31 golazos. Fue uno de los más importantes en la consecución de la Youth League con Raúl y, lógicamente, se ha entendido que tiene que estar arriba con los grandes. Luego, ya lo que ocurra o no, no lo sé, pero que, desde luego, la intención es de que se quede en el primer equipo, ahí está. Y es que, como digo, con su 1'91 de estatura, es un chaval que, aparte de gol, tiene muy, al parecer, un jugador de balón con los pies espectacular y, aparte, una capacidad de sacrificio y disciplina y una ética del trabajo que han asombrado a todo el mundo lo suficiente como para llevarle a lo más alto. Y, además, una vez que Hugo Duro, pues, ha vuelto al Getafe o va a volver al Getafe, lógicamente, no hay duda de que tenemos que tener algún delantero en el que sí confiemos realmente. Así que yo me alegro mucho de dar esta primera noticia. Y, bueno, pues, vamos a desearle la mejor de las suertes a Miguel Latasa.